Me encontré por Venezuela, una chica bien sabrosa, que era una mujer hermosa, que no se ve donde quiera. Le dije que es usted tan bella, como mi tierrita es, es como mi Puerto Rico, los dos tenemos ayer. Es como mi Puerto Rico, los dos tenemos ayer. H para Venezuela, y a Puerto Rico también, Latinoamérica entera, todos reciban ayer. H para Venezuela, y a Puerto Rico también, que yo me voy pa' Venezuela, regreso a mi Borinque. H para Venezuela, y a Puerto Rico también, silencio, la guayra y punta y mulato, San Agustín también. H para Venezuela, y a Puerto Rico también. Las jevitas se alborotan, al oír que yo llegué. H para Venezuela, y a Puerto Rico también. H para Venezuela, y a Puerto Rico también, ¡Españosa! Puerto Rico yo te canto Como te quiero Tú eres mi edad A llevar a Venezuela Y a Puerto Rico también Todos reciban ayer A todos los pueblos latinos Les doy la bendición Todos reciban ayer Colombia y Ecuador Todos reciban ayer Perú, Argentina y Panamá Todos reciban ayer México, Cuba, Guatemala Santo Domingo, Bolivia Todos reciban ayer Que puedan gozar de mi música Por muchos años, nene Todos reciban ayer Ay, que mi música Le traiga salud y placer Todos reciban ayer Espacio Sonar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!